...por tres razones. En primer término, a mí no me correspondía hablar, sino esta tarde, pero eso lo supe esta mañana cuando estaba aquí, y esta tarde yo tengo compromiso en el periódico que no puedo estar ausente. En segundo lugar, por el cambiar el tema, que también supe que me habían fijado, me lo dieron esta mañana, lo había pensado en otras cosas que creo que son útiles y oportunas. Bueno, y por mi ausencia de ayer, porque estaba en un foro en Maracaibo, con motivo de los 100 años que va a cumplir Panorama, estamos discutiendo sobre el papel del periodismo y la paz. Bueno, con esas aclaratorias o precisiones, quiero decirles que en la década del 60, particularmente en la segunda parte, comenzó un movimiento en el mundo, podríamos decir que con su epicentro en América Latina, de investigación de la comunicación y de la información, de búsqueda de cambio, de proposiciones, de nuevos elementos para que la información trascendiera y circulara con mayor libertad. En México, en 1967, se publica un libro que se llama La Información en el Nuevo Orden Internacional, producto de los trabajos de varios investigadores y trabajos que hizo el Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales. Posteriormente, seguramente influido por esas discusiones y seminarios que se celebraban en nuestros países, el Pacto Andino, en el año 1972, aprueba una declaración que incluye los mayores volúmenes de información internacional que circulan en nuestros países son procesados fuera de la región. Era la primera vez que gobiernos de América Latina asumían una posición pasiva, pero en todo caso, declarativa sobre este tema. Luego se celebró un seminario internacional en México, donde estuvimos presentes a nombre de la Federación Latinoamericana de Periodistas, y todo este movimiento llega a la UNESCO. En la UNESCO, su director general era un senegalés, Amador Matar Ambo, que comprendió la importancia que tenía este proceso, los reclamos que se hacían, e incorporó a la UNESCO en ese movimiento, hasta el punto de reunir su asamblea número 19 para discutir ese tema. Él buscaba, él recibió un mandato de esa asamblea que provocara un examen general de los problemas relativos a la comunicación en la sociedad contemporánea. Y nombró un amplio comité que lo presidía Cien Manbray. Es un irlandés que tenía la particularidad de haber recibido el premio Nobel de la Paz y el premio Lenin de la Paz. De manera que le fue fácil conformar un equipo de todos los continentes, por América Latina estaban Gabriel García Márquez y Juan Somovía, que después de muchos estudios, seminarios, encuentros, investigaciones, encuestas, produjo lo que se ha llamado el informe McBride, aunque su verdadero nombre era Voces Múltiples en un Solo Mundo. y que sirvió de estímulo para seguir discutiendo estos problemas e incluso, que es lo más importante, para que trascendiera a los hechos. Esto fue lo que permitió que, por ejemplo, en América Latina, se constituyeran agencias de información distintas a las tradicionales. Se creó a la CED, que era Agencia Latinoamericana de Servicios Especial Informativo, que era una agencia particularmente para la interpretación de los hechos. Se creó ASIN, Acción de Servicios Informativos Nacionales, que era una especie de pool de las agencias nacionales de información de nuestros países. Incluso en el sector privado se formó LATIN, que era una agencia formada por los más importantes medios de la región. Esto revela la influencia que tuvo este proceso en el mundo y particularmente en América Latina. Naturalmente, un proceso con esta característica y con tal de su objetivo no podía ser tolerado por los grandes poderes mundiales. Y esto hizo que Estados Unidos y Alemania comenzaran a presionar a la UNESCO para que cesara en la búsqueda de ese nuevo orden informativo internacional o nuevo orden mundial de la información y de la comunicación. Y ante la resistencia de este senegalés que tenía el apoyo del tercer mundo de los no alineados, Estados Unidos, Alemania y Canadá resolvieron retirarse de la UNESCO, lo que significaba sustraerle una parte significativa muy importante de su presupuesto. Y por esa vía le torcieron el brazo, como se dice, a la UNESCO y obligaron a que el señor Ambo cesara en sus funciones y fue escogido un español Federico Mayor que atendió esta sugerencia. La UNESCO nunca más, nunca más habló de nuevo orden mundial de la información ni estimuló ni propició la formación de estos mecanismos que habrían permitido una mayor democratización de la información internacional. Es de señalar que ese era un escenario totalmente distinto al que tenemos hoy en el mundo y en América Latina. Ese escenario en nuestra región era dominado unimadamente por los Estados Unidos que la OEA era realmente el patio trasero de ellos o el Ministerio de Colonia como se dijo porque no había gobiernos en ese periodo que trataran de hablar con voz propia no solo en el seno de la OEA sino fuera en América Latina. Y en el mundo había la confrontación que de alguna manera encabezaban Estados Unidos y la Unión Soviética y que dominaban el escenario mundial y por supuesto el mundo mediático. De manera que no se parecía en nada por supuesto tenemos una tecnología que de la comunicación y la información que tampoco podía compararse con la que se tiene y avanza hoy permanentemente. como ven se trata de dos escenarios de dos momentos totalmente distintos para el mundo para la política y para la información y la comunicación y sin embargo se lograron esas victorias a pesar de que no había el apoyo significativo de los gobiernos de la región precisamente por ser debilidad para discrepar no para enfrentarse para discrepar de lo que eran las políticas particularmente de los Estados Unidos. Entonces el gran poder de los Estados Unidos particularmente logra ese objetivo y es separar a la UNESCO de ese movimiento y ese movimiento comenzó a decaer. Las agencias que existían desaparecieron y se regresó a los años anteriores del 50 y los primeros años de la década del 60 donde había un dominio de las transnacionales de la información la Societal de la UNI Press Internacional la Reuters la Franca Press que dominaban el escenario y la difusión de información en nuestros países y por supuesto esa información internacional que nos llegaba a nosotros o a los argentinos o a los peruanos estaba inducida por los intereses de cada uno de esos países porque tanto la AP como la UPI las políticas editoriales estaban en armonía en coincidencia con las políticas internacionales de los Estados Unidos y eso se repetía con la Franca Press y el gobierno francés y con la Reuters y el gobierno inglés de manera pues que eran los intereses de las grandes potencias del mundo las que se traducían en la información que circulaban estas agencias en los países de América Latina y en el resto del mundo. Entonces cuando surge ahora no un movimiento con esa característica sino una presión que acá se ha llamado la conjura mediática contra Venezuela pero no es contra Venezuela esa conjura esa conspiración ese poder mediático está utilizado en contra de aquellos países que han comenzado a hablar con independencia con voz propia en América Latina y por eso que Ecuador ha sido una víctima de esa campaña y su presidente ha sido de los que con mayor audacia ha denunciado el problema internacionalmente e incluso en escenarios de la OEA y de UNASUR hay un vacío porque UNASUR como lo sabemos todos es la unidad en la diversidad es decir en UNASUR coexisten países gobernados por políticos que son de la socialdemocracia la democracia cristiana o de en todo caso con políticas económicas neoliberales y siempre vinculado a los intereses norteamericanos y que no obstante el 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 poderoso movimiento que se ha venido desarrollando a partir de la gestión que hizo el presidente Chávez para la unificación la coordinación la cooperación entre los países de América Latina y que fue logrando esos frutos que se expresaron en UNASUR en la creación de UNASUR de CELAC de Petrocaribe de ALBA el reforzamiento de de MERCOSUR este han cambiado el el nivel de relaciones entre América Latina y los Estados Unidos y eso ha permitido o ha estimulado las confrontaciones que se han venido presentando entre Washington y la mayoría de nuestros países en el caso de Venezuela que ha sido bastante bien analizado no solo en este escenario sino por otros investigadores en estudios en artículos etcétera ha habido dos recientes hechos que están inscritos dentro de esa conjura estos dos hechos nuevos uno fue la creación a comienzos de marzo de tres grupos de editores de periódicos de América Latina que se unieron para decidir sacar una página diaria con el título Todos Somos Venezuela por supuesto para difundir más información de lo que hacía normalmente contra nuestro país y eso lo hicieron en el momento en que había aquí un proceso convulso de actividades violentas con donde hubo asesinatos destrucción de propiedad pública y privada tenía un punto de partida las guarimbas de lo cual pues ya todos estamos de vida o bastante bien informados en ese en ese momento cuando se crea cuando estos grupos que se llaman el grupo diario de América la asociación de periódicos andinos y un tercero que en total suman 84 de los más importantes diarios de la región y tomaron esa decisión lo que nunca nunca en la historia latinoamericana se había hecho porque antes hubo campañas por ejemplo contra Cuba o contra Nicaragua pero nunca había sido concertada de manera como la hicieron en esta oportunidad y seguramente lo hicieron en marzo al calor de esta acción que se desarrollaba por lo menos en tres ciudades importantes que era Caracas Valencia y San Cristóbal y que en opinión de ellos por informaciones recibidas de otros factores que estimularon este proceso pues pensaron que iba a contribuir a la debilitamiento de este proceso a la desestabilización del gobierno y eventualmente a obligarlo a renunciar o a abandonar el poder esto es lo que explica que hubiese habido en estos momentos esta unidad de estos 84 diarios a través de estas asociaciones que los agrupaban y el otro hecho fue la reciente decisión de la Casa Blanca de disponer de 15 o 18 millones de dólares para Venezuela entre otras razones o entre otros motivos para estimular propiciar financiar medios de comunicación que estuviesen debilitados o reforzar otro particularmente en la radio de acuerdo al informe conocido van a poner el acento en en la en ese medio que es el de la el de la radio en Venezuela yo he sostenido en otro en algunos artículos que el poder que han venido logrando los sectores de la oposición en Venezuela y que se ha expresado en crecimiento de sus votos no es producto de la estructura partidista que conforma esa unidad de la oposición es decir que no son los partidos afiliados en este caso a la MUD ante la coordinadora democrática los que han logrado ese crecimiento que el factor fundamental ha sido los medios los medios de comunicación en Venezuela hay poco más de 100 diarios de los cuales 80 o 90 diarios están en contra de las políticas gubernamentales con diversos matices políticas editorial más agresivas que otras pero hay además centenares de emisoras del sector privado que tienen políticas similares y que con frecuencia su programación está nutrida de la lectura de estos diarios de Caracas con esa política y estos son medios particularmente la radio que tienen mucha influencia en la ciudadanía en los electores y evidentemente en mi opinión ha sido el factor que ha hecho crecer la votación de la oposición como aparte del factor circunstancial de la muerte del presidente Chávez que por supuesto fue un golpe muy duro para la población venezolana particularmente para los partidarios del proceso aparte de ese factor evidentemente hubo ese mediático que explica parcialmente que hubiesen alcanzado 7 millones de votos casi tanto como lo que alcanzó el proceso revolucionario con la candidatura de Maduro bueno frente a este cuadro que estamos viviendo hoy hay un estudio que se hizo sobre una empresa encuestadora de la región que tiene su sede en Chile que se llama Latino Barómetro en ese estudio de Latino Barómetro de hace creo que fue en el 2007 o 2008 se revelaba como en la totalidad de los países de América Latina la opinión la mayoritaria opinión era adversa crítica del gobierno de Chávez y del gobierno venezolano y de Venezuela esto naturalmente tenía variables es decir en Ecuador o en Bolivia esos porcentajes eran bajos pero de todas maneras eran significativos y hay otros países como Colombia Perú o Chile que eran extremadamente altos y ellos hacen un estudio donde revelan y demuestran como la opinión de los venezolanos en ese mismo periodo en que se hizo la encuesta era un 60% de promedio favorable al gobierno de Chávez y a la propia figura del presidente ¿cómo se explica que estos que están viviendo y estando tan cerca de este proceso porque están inmersos en él tuviesen una opinión positiva en un nivel tan alto independientemente de que posteriormente hubo tantas victorias que se suman 18 en 19 elecciones ¿por qué pasaba eso y por qué en América Latina se pensaba tan mal del gobierno? el único factor era la información si lo que transmiten las agencias de noticias que están ubicadas en Venezuela pero repartidas en todo el mundo los corresponsales de aquellos países o medios que son permanentes o los enviados especiales cuando vienen momentos circunstanciales siempre tienen una carga negativa de la gestión del gobierno de la figura del presidente estamos hablando todavía del presidente Chávez de la figura del presidente y de los avances o retrocesos del proceso revolucionario y esa es la única información que se recibe en la mayoría de nuestros países y cuando hablo de nuestros países podríamos incorporar a España donde los tres diarios más importantes uno supuestamente de izquierda el país uno de centro el mundo y uno a la derecha ABC más los de Barcelona el periódico y Vanguardia todos tienen en algo si en algo coinciden esos cinco diarios es de tener una política informativa sobre Venezuela similar es decir que recogen reproducen lo que envían las agencias y lo que envían sus enviados corresponsales entonces esto permite que o esto genera una corriente opinión contraria en España y por eso fue sorprendente para todos nosotros que apareciera en las últimas elecciones españolas hacia el Parlamento Europeo un partido Podemos que obtuviera un millón trescientos mil votos eligiera cinco diputados y de lo cual no habían dicho en absoluto nada ninguna de las agencias previas a las elecciones de manera que nos sorprendió que en ese mundo donde tanta información anti Chávez anti Venezuela se ha difundido emergiera inesperadamente este partido y que obtuviese una votación que lo convirtiera en la cuarta fuerza política de España bueno todo esto nos plantea sabiendo hay un estudio francés que coordinó Ignacio Ramonet hace diez años donde revela que ya no se puede hablar de la prensa como cuarto poder hoy el segundo poder el poder mediático el segundo poder en el mundo después del poder económico financiero internacional está el poder mediático por la gran capacidad de influir en la opinión pública y en las gestiones de gobierno que tiene la difusión de información uniformada por los grandes medios y en esto están no solo por supuesto los medios impresos sino la televisión y la radio el descaro de la televisión yo lo denuncié en el 2010 porque en el 2010 se cumplía el bicentenario del 19 de abril de 1810 e igualmente de movimientos similares posteriores al 19 de abril en Colombia en Argentina en Chile y en México y ellos habían programado toda una serie de reportajes en CNN sobre ese bicentenario y cuando percibieron que todos estos procesos surgieron después del 19 de abril de 1810 en Caracas y que eso necesario inevitablemente estaba siendo comparado con lo que está ocurriendo ahora en América Latina que después del acceso de Chávez al poder y el desarrollo de lo que ha sido su política comenzaron a repetirse situaciones más o menos parecidas en varios países de América Latina ese símil no podían ellos soportarlo entonces sin ningún tipo de explicación CNN suspendió esa programación y esa serie que había programado para abril de 2010 en adelante esto nada más como un ejemplo pues de cómo están identificados grandes medios como es la televisión informativa con esa política qué hacer bueno yo he escuchado decir bueno tenemos un arma que es la verdad decir la verdad por supuesto eso parece sencillo y elemental pero cómo se difunde la verdad quién difunde la verdad si la gran capacidad de transmisión de información está en manos de las transnacionales es difícil desarrollar esa tarea exitosamente teniendo teniendo un adversario consciente de lo que hace tan poderoso pero yo creo que no hay ninguna otra salida que esa de buscar las mayores las menores rendidas que puedan existir para difundir la verdad y yo creo que por parte del gobierno venezolano no ha habido la debida yo no diría que ni siquiera audacia sino la debida decisión de coordinar todos los esfuerzos para lograr que la información no la información de propaganda la información sobre hechos reales que ocurren acá y que revelan pues la enorme imbricación que hay entre las políticas gubernamentales y la mayoría de los venezolanos en estos días en últimas noticias yo recibí creo que eran 17 periodistas de los países angloparlantes de acá del Caribe cercano todos trabajaban en medios casi todos impresos impresos y radio y ellos decían o me preguntaban cómo es posible que nosotros cuando yo les dije que existía por ejemplo un suplemento de inglés de Le Correo Lorinoco que resumió un poco lo más importante del país en la semana ellos me preguntaron cómo era posible que ellos ni siquiera recibieran eso aparte de que no recibían sino la información que les transmiten las agencias transnacionales particularmente la Reuters que es la que desde antes abastecía de información a estos países bueno lo pongo nada más como un ejemplo pero es fácil encontrar otras situaciones donde el Estado venezolano o el gobierno no aprovecha al máximo estas posibilidades de llegar a sectores de varios países y particularmente de América Latina y de nuestros vecinos para dar una información distinta y particularmente veraz he cumplido con el tiempo entonces aplausos aplausos aplausos